Jesús, oremos, haz que nosotros, tus siervos, Señor Dios, gocemos de la previa salud de alma y de cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen Santa María, líbranos de las tristezas presentes, y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los hijos de los cielos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a un Dios sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesen su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced con docilidad a vuestros dirigentes, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse con lo que salís ganando. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Tenga la bondad de tomar asiento La figura del pastor No sé recordada por el Salmo El Señor es mi pastor, nada me falta Y queda más, más claro todavía En el Evangelio Como nuestro Señor es eso El pastor de las ovejas El gran pastor que da la vida por sus ovejas Y que aún en medio de las dificultades Del cansancio Porque no había tiempo ni para comer Se reúnen, los siguen Y Él tiene lástima Y les enseña con calma Si eso era en el antiguo Perdón, si eso era en la plenitud de los tiempos Cuando vino nuestro Señor En el Nuevo Testamento Hoy en día Hoy en día, hoy en día también Es de quedar pasmos De ver cómo la misericordia de Dios Llega hasta los sitios donde uno ni se puede imaginar Una oveja perdida que está en el lugar donde no debe estar Allá va el Señor Con palabras Hasta la presencia De la propia Virgen Impresionante La Madre de Jesús La Virgen María Es la Divina Pastora Con D minúscula Y ella también Intercede por sus ovejas Un alma que está en un sitio donde no le corresponde En medio de personas que están haciendo el mal Viviendo en pecado Y allá Siente la presencia No solamente la presencia La ve Y escucha la palabra de ella Y le dice Aquí está la puerta Sal Te espero afuera Y ella es obediente Sale de ese sitio Y afuera la encuentra La abraza Y le dice Dios te quiere Pero tienes que abandonar esta vida Qué maravilla Es el buen pastor Es el Señor Que a través de ella Va hasta los sitios más recónditos Y uno queda pasmo De tanta bondad De tanta misericordia de nuestro Señor Hacia sus ovejas Pidamos a la Virgen Santísima Recemos a ella Con todo fervor Con todo El corazón Pidiendo Eso Para que venga Cuanto antes Sobre el mundo El triunfo De su inmaculado corazón Si ella como divina pastora No olvida ninguna De sus ovejas Que reza Aunque sea Un Padre Nuestro Reza por lo menos Un Ave María Nunca dejó de rezarlo La Virgen Va hasta allá Y la saca Con cuanta mayor razón El mundo Necesita eso Que sea apartado Toda esa Acción del enemigo Del maligno Todas las tramas De los Obreros de perdición De los ángeles Que traman con el demonio Que sean precipitados Al fondo Allá De donde no deben haber salido Para que venga sobre el mundo La maravilla de Dios El triunfo Del corazón Inmaculado Encomendamos Todas las relaciones Las intenciones De los que a través De Facebook Y de Internet Están participando Todas sus intenciones Serán colocadas En la Eucaristía Ave María Purísima de la Eucaristía herstancial De la Eucaristía Gracias.